Salud Uruguay, gracias por elegirnos otra vez. Un gusto estar presentándoles un programa hoy especial, un programa extra, un programa, diría yo, de colección, no por lo que uno pueda aportar, sino por lo que nuestro invitado tiene seguramente para contar. Hoy será un programa en el cual no habrá notas previas, no habrá bandera cuadros, no habrá embalajes, no habrá Dale que te dale de Carlitos Ventancur. Hoy es un programa en el cual vamos a detenernos para hablar con el tiempo que merece este deportista, este deportista uruguayo que hace algo así como 8, 9 años partió rumbo a Europa para hoy ser seguramente, sin lugar a dudas, el mejor ciclista de nuestro país a nivel mundial. Estamos hablando de un joven de 28 años que dijo un día, hago las maletas y me voy buscando un nuevo rumbo, con todo lo que eso significa, porque por ahí desde aquí uno dice, uy, qué lindo es competir en, estar al lado de, o ser parte de, pero eso también tiene un costo, un costo humano, un costo afectivo, un costo de todo tipo, ¿verdad? Y es un gusto recibir aquí a Fabricio Ferrari. Fabricio, gracias por estar aquí, gracias por haber venido y bueno, un gustazo tenerte. Bueno, gracias a vos Pepe, la verdad que encantado de poder estar y bueno, compartir este momento con la gente del ciclismo. Ya te habíamos tenido en ocasión de finalizar la Vuelta de España, esa tan buena Vuelta de España, ¿verdad? ¿Qué queda después de ese mes de competencia casi feroz que tuviste a este momento? Ya cuando pasás el cernidor, cuando volvés al pago, cuando volvés a Santa Lucía, te encontrás con los afectos, te encontrás con los amigos, ¿qué queda? Sí, bueno, una vez que terminás la Vuelta, lo primero que quedás son dos de pierna, pero bueno. Pero bueno, luego ya volvés, caés en la realidad otra vez, salí de ese mundo que es muy cotidiano, un día a día siempre lo mismo, es levantarte, correr en bici, estás metido dentro de un circo que te aísla un poco del resto de la gente. Bueno, una vez que llegas acá, la gente, te das cuenta, realmente la gente como te ha seguido y como apoyaba, mientras estás metido ahí no te enterás mucho de lo que pasa alrededor. Pero bueno, la verdad es que me sorprende a día de hoy gente que me dice que te viene la Vuelta, que no sé qué, y la verdad que eso llega bastante y es bastante grato tener información de ese tipo y saber que la gente se volcó un poco, un par de minutos al menos a ver la televisión y ver que tenían un corredor uruguayo defendiéndolos. Y más de un par de minutos también, pero ya vamos a hablar de la Vuelta a España, ya vamos a hablar de lo que es tu próxima actividad, ya vamos a hablar de lo que es la preparación para llegar a competir a ese nivel. Me quiero ir a tu más tierna infancia. Vas a cumplir 29 en el próximo mes de junio, ¿no? Sí, sí, sí. 29. Fabricio Ferrari, el mejor ciclista uruguayo hoy día en la actualidad. A ver, ¿a qué escuela fuiste? Pues a la escuela de Santa Lucía, mi pueblo, la escuela de 140. Bueno, primer año no, porque en primer año uno siempre está con un poco de temor. Segundo año, segundo o tercer año, sonaba el timbre del recreo, ¿verdad? Salían todos los chicos a jugar. ¿A jugar a qué? A jugar a la pelota. ¿Te prendías a la pelota? No, no, no. Me lo temía. Era muy malo, fue la pelota. Bueno, no me quedaba otra opción a veces que integrarme un poco y jugar con ellos, pero cuando hacían la repartición de jugadores, era el último yo. Me dejaban a mí siempre. Era así que cuando se pisaban y que quedaban para el final, para lo último. No me iba mucho. ¿Y bicicleta no había en la escuela? Y en la escuela no. Me daba rabia que no hubiera, porque la verdad que me hubiera gustado que hicieran alguna carrera de bicicleta, pero bueno. Bueno, ahí tenés ventaja. Bueno, sí, andaba todo el día arriba de la bici. Cuando tenía tiempo libre en casa, iba arriba de la bici lo que más podía, pero, o sea, entre amigos siempre... Eras el niño ideal, el niño que, para hacer los mandados, que vaya Fabricio que va en bici. Ah, sí, sí. A fondo. Sí, seguramente. ¿Y la primer bici cuál fue? ¿O fue una bici del viejo? La primer bici que tuve... Diver fue generoso, te dijo, agarrá mi bici. No, me parece que me caería grande la de él un poco. Pero la primer bici que fue, fue heredada de mi hermano y fue una bicicleta que la hizo mi padre, una bicicleta chiquitita que había hecho mi padre de carrera para mi hermano. Si mal no recuerdo, esa fue la primera bici que tuve, una bici adaptada para un niño, porque creo que en ese momento no habían rados tan pequeños. Y él había hecho una bicicleta con sus ruedas y cuadro y todo hecho desde cero. Y bueno, con eso la fue con la primera bici. Y luego ya pasaron los años y empecé a correr en bici en Eco de Can, que solo hizo un año. Y también con una bicicleta preparada por él. En esos momentos casi todos tenían bicicletas adaptadas, ¿no? Porque no había mercado de bicicletas para niños. Así que esas más o menos son las bicicletas que han pasado de mi niña, ¿no? Y cuando llegaba Semana de Turismo, cuando llegaba La Vuelta, cuando pasaba rutas por Santa Lucía y vos no podías ir todavía, ¿verdad? Acompañando, ¿qué sentías? ¿Quién querías ser? ¿Quién era tu ídolo en aquel momento? Ídolo yo creo que, no sé, igual no recuerdo bien, pero bueno, en todos los niños recuerdo que sí sonaba el nombre de Federico Moreira, que era ir por la calle y todo el mundo, Federico Moreira para acá y Federico Moreira para allá. Pero tendría algún ídolo de la Alas Rojas seguramente, porque siempre he estado vinculado al club y bueno, ya hace muchos años en aquellos entonces estaría el Tato Berti, estaba mucha gente que pasó por ahí, bueno. Es que además es eso, venís de una familia, venís de un pueblo en el cual se respira ciclismo. Sí, 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 la verdad que ahí en Santa Lucía, no sé cómo se hablan los demás pueblos de Uruguay, pero en particular en Santa Lucía se nombra a la Alas Rojas y la gente ya sabe de qué se habla y más o menos se está enterada un poco del ciclismo, por lo menos le salpica algo del deporte. Es más, yo voy a decir algo que por ahí enoja a alguno de Santa Lucía, no me importa. Vos nombrás a Santa Lucía y automáticamente uno asocia con el Elas Rojas, ¿verdad? No lo asocia con otro club, no lo asocia con una plaza o con algo. Vos nombrás a Santa Lucía y la gente lo asocia con el Río o con el Elas Rojas. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Sí, 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 me parece. Además, bueno, es algo bastante lógico porque, bueno, al final el club ha tenido durante muchos años... 50 años. Sí, muchos logros, sí, cumplió este año 50. Bueno, durante muchos años ha tenido logros y ha tenido mucha difusión, ¿no? A lo largo del tanto tiempo y estar en todos los departamentos de Uruguay, al final suena, suena y la gente se queda con eso. Uno cuando viaja, cuando recorre otros países, cuando conoce otras culturas, cuando se relaciona con otra gente, toma otra perspectiva de sus orígenes, ¿verdad? Del club donde viniste, del Codecam, del entorno, del esfuerzo, del medio. Hoy, a diferencia de cómo lo veías hace 9 años atrás, ¿cómo ves todas esas cosas? ¿Qué es el ciclismo uruguayo? Bueno, el ciclismo uruguayo creo que más que nada es una familia. O sea, es un deporte en Uruguay que está hecho a pulmón. Son las diferencias que yo saco del ciclismo uruguayo al europeo, ¿no? Son deportes, bueno, hasta la categoría infantil es igual capaz de separarse bastante al europeo porque en cadetes, lo que es hay cadetes y todo esto, siempre son apoyados por los padres. Pero una vez que pasan a categoría junior, al correr no le falta nada, tienen equipos y están subvencionados y no le falta nada material. Y acá, al contrario, es todo pulmón. La gente que corre, las familias, es mera para darle material y para cuidarlos y los clubes, la mayoría de la gente que rodea un club que lo forma no saca dinero de ellos, lo hace también honorario. Y bueno, eso creo que más o menos es lo que integra el ciclismo. Es más familiar, no es tan frío como el ciclismo europeo. Y cuando te preguntan en España sobre el ciclismo uruguayo, ¿ellos podrán tener idea, podrán tener la dimensión de lo que significa esto? No, ellos casi piensan que ni hay ciclismo acá, que como que hay ciclismo que correrán tres corredores y que la gente vieron. O sea, sos el bicho raro, entonces. Claro, sí, no, no, no. ¿Dónde vienes? No, sí, sí, para ellos soy un bicho raro, sí, sin duda. Nunca vieron un ciclista uruguayo, ven la bandera de Uruguay y me quedan preguntando de dónde la bandera. Y piensan que la es de Grecia, porque es parecida. Sí, es muy parecida, sí. Y sí, me pasó una vuelta de preguntar, vení un francés de la G2R a preguntarme de dónde era la bandera. Creo que había, estuvo ratos pensando y pensando dónde era y se cuestionaba con el amigo y no, al final se decidió por preguntar. Y sí, es así. La verdad que la gente no conoce, desconoce que acá haya ciclismo y yo les digo que ciclismo hay, que cuando son ruta y vuelta se vuelca al pueblo a verlo y que se sigue muchísimo, que hay programas de radio y que sí, que hay muchos... Programas de televisión, programas de televisión. De televisión también. Ah, perfecto. Pero bueno, durante muchos años he trabajado en radio y bueno, es lo que queda. Y televisión, bueno, en televisión. Sí, sí. Pero bueno, todos los fines de semana hay carreras y es más o menos lo que les explico, qué calendario hay, qué carreras y que es otro tipo de ciclismo, pero que hay. Ya nos vamos a meter con Fabricio a hablar a propósito de lo que significa correr para un equipo profesional como el equipo Caja Rural, el equipo de Navarra que él también defiende y que tan alto ha dejado los prestigios de ese ciclismo uruguayo que se desconoce, tal cual dice Fabricio, en el viejo mundo que existe. Y seguramente si se desconoce la actividad, mucho más se debe de desconocer el esfuerzo que hace tantísima gente en el Codecam. Vos conocés el tema, sabés los padres, el esfuerzo enorme que hacen para llevar a los chicos de un lado para el otro en todo el país y los materiales y todo lo que eso significa. Y lo que le cuesta a los ciclistas, ¿verdad? Y no digo a los ciclistas de los equipos por ahí más humildes, digo a ciclistas que a veces llegan a correr en la selección, lo que les cuesta defender los colores de Uruguay también, ¿verdad? O sea, el esfuerzo que hacen para poder estar allí, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que es un deporte muy sacrificado y muy mal pago. Me jode tener que decirlo, pero la verdad es que está muy poco valorado y hace falta mucho apoyo y hoy en día no se encuentra. Y bueno, corredores que están defendiendo su país fuera y que apenas llegan a cubrir los gastos que tienen las necesidades básicas de un deportista. O sea, todo lo poco que agarran de dinero lo invierten en ellos mismos para poder tener algún resultado y además para el propio país, ¿no? Claro. Eso es lo que hace grande al ciclista, ¿no? Al ciclista como deportista, ¿no? Sí, sí. Es un deporte de corazón, vamos, que no es por dinero. Por lo general... Hay que ser muy noble para ser ciclista. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Ya seguimos con Fabricio Ferrari. Estamos en Todo Ciclismo en este programa especial de lujo, de colección, con nada menos que el uruguayo que está dando tanto que hablar en rutas europeas. Ya venimos. ¡Gracias!